Papi, ayer un marido esperando por una foto cuando lo levantó un carro como a 100 kilómetros por hora, ese man voló como Superman. El man tenía poderes. Uy, pa. Ahorita les cuento la anécdota completa. No, el parcero está bien, el parcero está bien, gracias a Dios. Si no, se estuviera tirándome chiste de acá el parcero. El parcero está totalmente bien. ¿Quieren que le cuente la historia como si fuera un locutor? Bueno, la historia es la siguiente. Estábamos nosotros relajados en palmas, disfrutando de la grandiosa vista de Medellín y de los increíbles carros que tenemos en el planeta Tierra. Unas cuantas motos NKD, Boxer, Z1000, DTs, alto cilindraje, todo con detalle. Bueno, había una fila, había una fila muy larga, la verdad, de seguidores. Bueno, les voy a contar la historia. Ey, papi, eso es traumático. No es locutor, es locutor. Papi, a él les voy a contar esa historia, huevon, ahorita que tengo el coso. Papi, gono. Es traumático. Les voy a contar la historia, pues, completa. Bien, bien, bien. Estaba yo parchando con todos los parceros en palmas, relajados, ustedes saben. Bajo perfil, personas así tranquilas del medio ambiente. Estamos José, Los Panitas, Cris R, Balca. Pues, estamos bastantes personas ahí. Sí, o qué normal, estamos relajados, parchados de la vida. Resulta que como que empezó a llegar bastante gentecita y, pues, yo empecé a dar fotos de a uno. Se acercó un man y se hizo como al lado derecho, pa, como al lado derecho de donde estábamos nosotros esperando la foto. Y al parcero lo llama un man de la otra lado de la carretera. ¡Oye! Y, papi, el man cruzando, no mira para los dos lados. Pasa un carro como a 200, pa. Bueno, la verdad muy exagera. Yo iba como a 70, 80, 100. Más o menos, pa. La verdad iba muy rápido. ¡Y, boom! Pa, levantó a ese man y lo volvió. Papi, lo volvió una verra. Pana, salió volando. No estoy hablando mierda. O sea, estábamos todos ahí. Es más, las primeras palabras que yo dije yo, bueno, se mató el parcero. Lo primero que yo dije fue eso. Se mató el parcero, marido. Y, pa, en ese momento, pues, yo me sentía muy mal. Lo estoy contando así bien, pero en ese momento yo me empecé a sentir muy mal, cucho, porque yo pensé que era un seguidor que me había pedido una foto. Y él iba a cruzar ya con la foto. Entonces, la emoción, weón, hizo que no mirara para los lados. Y yo dije, uy, papi, de pronto por la emoción de la foto, ese marido no miró. O sea, que prácticamente yo soy culpable de la muerte del pana. Cucho, me empiezo yo a mirar por abajo. Y cuando yo veo que ese man se para, cucho, como si nada. Perro. Vea, Dios es muy grande, pa. Dios es muy grande, bro. Eso no tiene ni siquiera, eso no tiene sentido. Ese man se paró como si nada, weón. Normal, tranquilo. Y yo, uy, parce, yo no puedo creerlo. De verdad, ese man, ¿cómo se va a levantar así, pa? Ese man no tiene sentido, weón. Ese man tendría que estar, pa, en este momento, en el hospital. Eso fue un guanabanazo seco. Pa, cuando le estoy diciendo de verdad. Ese man dio unas vueltas en el aire, pa, que no tiene sentido. Bueno, resulta que, obviamente, pues yo no fui hasta ahí a ver lo que estaba sucediendo. Porque en ese momento llegó una cantidad de gente. Y luego, papi, como que se metió ahí. Sí, o qué. Yo cuando vi que el parcero estaba bien, yo digo, no, bien, por ese lado, melo. Y nosotros, papi, todos chismosos, weón. Yo dije, no, pa, que cómo estará el parcero. Usted sabe, en ese momento, pues, usted está mostrando un poquito de visaje. Apto seguido, se va acercando, weón, el man, como después de media hora donde yo estaba. Llega un pelado y era el que habían atropellado. Y me dice, weescol. Papi, mira, y se alza la camisa todo raspado por acá. Un morado en la espalda. Yo le dije, papi, vea, realmente, bro, usted está parado en ese momento por la adrenalina. Pero usted tiene que estar roto hasta la chimba por dentro, mi bro. Dígame si ese weón le respondió. Pues de una vez le dije que me dijera si el del carro le respondió. ¿Y sabes qué me dijo? No, que el del carro le estaba cobrando. Era él por los daños del carro. Entonces, que él se tuvo que ir. Y yo, papi, realmente, weón. O sea, yo no sé cómo funciona esa ley ahí. Pero ese man iba más de 80, ¿me entiende? Ahí la culpa la tiene el carro. Porque eso no es una vía para bajar tan rápido, ¿me entiende? O sea, si fue muy soplado. Y, pa, lo dejó prácticamente muerto con horror. Y no le da nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo, uy, papi, no. Papi, usted lo que tiene que hacer es medicamento, mi brother. Ir al hospital ya mismo, que lo revisen por dentro. Ojalá hablar con ese man en este momento. Yo creo que no le puede levantar de la cama. Uy, parce. De verdad, cucho. Ese marica le dieron muy duro, weón. Ese man lo salió. Pa, usted, pa, honor. ¿Por qué le pasan estas cosas, weón? Pa, uno cada vez que sale tiene que pasar una cosa extraña, pa. No. Está retostado. Sí, no. El man de pronto debe estar viendo el stream obvio, relajado. Igual ahí le tiramos la liga. Pa, pues, si no le dio plata, cucho, el man. Nosotros sí le tiramos la liguita. Porque usted sabe que es seguidor, pa. Y uno le puede dejar morir un seguidor. Por lo menos le dimos para que fuera al hospital. Para que comprara medicamentos. Y que le pudiera arreglar una semanita en la casa. Claro, porque usted sabe que si estamos nosotros ahí para tiki, usted sabe que uno le da la liguita. No falla. Si usted quiere que yo le dé plata, déjese atropellar al lado mío, pa, que usted sabe que yo no fallo con la liga. ¿Me entiende? Pero tiene que ser al lado mío y que yo vea el acto. No puede llegar y me dice, papi, me atropellaron ayer. No. Yo tengo que verla atropellada. Tengo que ver el golpe. Dependiendo de también los metros donde usted vuele. Yo también decido cuánta plata voy a soltar y cuánta no. Entonces, todo eso, pa, es dependiendo. ¿Me entiende? Entonces, ya sabe, cucho, que tienen ahí una forma de ganar dinero fácil. Se dejan levantar de un camión. No entiendan. No cuida. Ey, pa, fuera de charla. Pa, la vida puede cambiarte en un segundito. Ese parcero ahí no sabía que le iba a atropellar a un carro. Eso se puede, pa, uy, no, heavy, heavy. O sea, se te puede ir la vida, weón, en un segundo. Con un c***o mucho por ahí. Miren, para los dos lados, para cruzar. Yo siempre he dicho algo, weón. Yo cada vez que voy allá, yo tengo una misma teoría. Yo digo, brother, o sea, lamentablemente, pa, vivimos en Colombia. Colombia, cucho, usted está propenso a cualquier cosa, brother. A un robo. No sé si vieron lo que pasó hace nada en Dubái. Papi, usted está propenso, weón, a en Dubái. O sea, la discoteca acá, que mataron a un m***o y sangre fría, weón, en la mitad de todo el mundo. Pero, o sea, papi, o sea, de verdad, eso está heavy. ¿Me entiendes? Bueno, un país heavy. De por sí el país es peligroso. Pero ¿sabe qué es más peligroso? O sea, vea, usted nace en Colombia y su probabilidad de morir ya aumenta un 10%. Solo con nacer en Colombia ya usted tiene una probabilidad más alta de morir. ¿Sí o qué? Cuando usted es adolescente, su probabilidad sube al 20%. Porque usted va a meterse en vicios, cosas, tiki. Pero cuando usted está en palmas y esos m***as bajan en esas motos soplados. Papi, su probabilidad está en 90. ¿Yo para qué quiero subir mi probabilidad de 90? Vea, usted está relajado en su casa. ¿Quién tiene más probabilidad de morir? Si usted está en su casa o el m***a todos los días está en una moto. Desde que usted se monta una moto, su probabilidad de morir sube mucho más. Desde que se monta, pa, ni siquiera tiene que ir muy rápido. Desde que se monta. Entonces, como yo quiero mucho mi vida, porque mi vida es muy valiosa. Porque, pues, papi, yo quiero llegar a cosas muy grandes. Hay muchas empresas que quiero montar. Yo quiero hacer muchas cosas a futuro. Pues, me quiero cuidar. Entonces, entre menos probabilidad haya de que me muera, mejor para mi salud y mi bienestar. Entonces, yo por lo menos, todavía, weón, de pronto en un futuro, no, todavía no le he cogido como el sabor así al 100% a la velocidad, la moto. Usted sabe en todos esos detalles. Pero cuídense mucho, muchachos, que pa, eso, por ejemplo, eso fue traumático. En ese momento, weón, hubiera podido ser. Ey, papi, los que dicen, ahorita está en vivo, ¿qué quieren que haga, cucho? Que empiece a saltar en un pie. Vayan, el en vivo, disfrútenlo mucho, weón, y me cuentan cómo le fue. Y en Montería, que bueno, eso es otra vuelta. Yo estoy hablando en Colombia, obviamente hay ciudades en Colombia. La probabilidad de morir en Montería, pa, es un 80%. Sube, sube, porque usted sabe que en Montería, papi, usted sabe, no hay que dar mucho detalle. No, mentira, hasta en Montería usted vive mejor, home. No, realmente, bueno, no sé cómo funcionará eso en Montería, pa, pero es que en Montería... Ey, yo, ¿qué tenemos con Montería, pues, últimamente? ¿Cuál es ese visaje? Ah, visaje, ahorita relacionamos a visaje al videoclip también. A visaje... Y en Bogotá el 5%, y en Bogotá de pronto es un 5%, mi bro, tienes toda la razón. En Bogotá puede que sea un 5%. En Bogotá, a mí me parece que Bogotá, pues, Bogotá es una ciudad, obviamente, peligrosa y todo. Pero Bogotá de las... Yo no sé cuál será la ciudad más peligrosa actualmente en Colombia. O sea, la que se vean más robos y hueonadas y asesinatos y cosas así. ¿Cuál será la más peligrosa actualmente? Cali. Ay, yo no sé, es que a mí me gusta mucho Cali, papi. Cali me encanta, perro, de verdad. Cali me encanta, hueón, a mí me gusta mucho Cali. Cartagena 98%. No, Cartagena también es melo. Cartagena es melo. Uy, papi, ¿qué gano entonces, hueón? No. O sea, papi, verdaderamente, ¿qué gano? Que uno diga esto, hueón, delante de 27 mil, 30 mil, 40 mil personas, y que el chat esté lleno de Cali. O sea, ¿qué pensará el alcalde de Cali, brother? De verdad. O sea, ¿qué pensará el alcalde de Cali sabiendo que tiene una ciudad tan peligrosa y no ha hecho nada al respecto? Porque, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer, pa. O sea, ¿usted no crea que el gobierno no puede hacer? El gobierno puede hacer, papi. El gobierno puede hacer. Otra cosa es que no haga. Pero, uy, papi, o sea, triste, triste, hueón. No me imagino uno como, o sea, uno como alcalde saber que su ciudad la consideran la más peligrosa, hueón. No. O sea, eso no pega, papi. Eso no pega. Relación al video de Escobar Rider. ¿Cuál es el video de Escobar Rider? Escobar Rider. La más peligrosa de Cali, Santa Marta y Buenaventura. Buenaventura. Mmm.